9.9 Bueno, muy bien, un breve comentario político en una semana tremenda, el torbellino Milley atravesó a la clase política, atravesó el sistema político, podemos decir que lo modificó de un día para el otro de una manera sorprendente. En este contexto, me gustaría hacer hincapié en la encrucijada de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio aparecía como un claro ganador de las elecciones hace dos o tres meses. Discutían cargos ya, desde el sector de Rodríguez Larreta y del sector de Woolrich, se peleaban para ver quién era el canciller, se peleaban para ver quién era el ministro de Economía, se peleaban para ver quién manejaba distintos ministerios. Y lo cierto es que la elección resultó con un sabor, o terminaron con un sabor amargo, porque si bien terminaron a pocos votos de Javier Milley, terminaron muy lejos de sus expectativas. Y ahora se viene el gran problema para Patricia Woolrich. ¿Qué hacer? Ayer estuve hablando con un par de dirigentes muy cercanos a ella. ¿Qué hacer? Disputarle los votos a Milley, o sea, competir a ver quién es más halcón en el escenario político, con el riesgo de, como dice Milley, que la gente prefiera lo original y no la copia, o la retizarse, cuando justamente durante toda la campaña se lo criticó a Rodríguez Larreta por blando, se lo acusó de tibio, se dijo que molestaba al perfil de Juntos por el Cambio, lo dijo el propio Mauricio Macri ayer a la noche, uno supone que eso es lo que piensa Macri y no lo que piensa Patricia Woolrich, con lo cual está en una encrucijada. Patricia Woolrich, si bien ganó la interna, que era lo que quería, digamos un triunfo muy claro, contundente y sin excusas de Patricia Woolrich sobre Horacio Rodríguez Larreta, ahora para la ex ministra de Trabajo de la Alianza y la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, se vienen días muy complicados, sobre todo para definir la estrategia. Ya Milley obviamente la ataca, ya la agrede, digamos, de acuerdo al estilo de Milley, no esperábamos otra cosa de Milley, con todo tipo de cuestiones, desde su pasado, pasando por su presente, la acusa de socialista a Patricia Woolrich, lo cual, bueno, no se movería risa si no fuera que Javier Milley sacó el 30% de los votos y hay quienes dicen que sacó 4 o 5 puntos más, pero bueno, la mala fiscalización le impidió sumar esos puntos. Así que quería hacer un punto en este lugar, creo que van a ser días difíciles para la camaleónica, podemos decir, Patricia Woolrich, porque ha pasado por todos los estadios posibles, creo que salvo la izquierda dura, ha estado en todos los sectores políticos de la Argentina y va a tener que tomar una decisión, tal vez no ahora, tal vez la semana que viene, dentro de 10 días, 15 días, pero va a tener que definir ese perfil, hacia dónde va con la campaña para tratar de revertir lo que hoy parece prácticamente imposible, poder sacarle la Casa Rosada a Javier Milley.